Las memorias que creo hoy, mañana llegarán a ser los marcadores en su cerebro. Y entre más viejos nos hacemos, las memorias llegan a ser más importantes. Es por eso que debemos recordar los buenos momentos y las buenas cosas que hemos tenido el privilegio de experimentar. Y sabe, tendemos olvidarnos de apreciar a los demás. Se nos olvida maximizar nuestros momentos con aquellas personas que amamos más. Se nos olvidan los votos que hicimos, los caminos que hemos tomado y las paradas que hicimos en el camino. Y de repente un día, ya es demasiado tarde para decir las cosas que debimos haber dicho. Y el lugar donde debería haber preciosas memorias, hay vacío y soledad. De manera que el día de hoy, ¿por qué no creo en la memoria con un amigo, con su esposa, con sus hijos? Dele a alguien que usted ama, un marcador mental que pueda llevar consigo por mucho tiempo.